¡Ey! ¿Qué pasa, tablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del SFX3 Hoy estamos en el final de la tercera temporada de esta serie, de este modo de carrera de suscriptores Que acaba aquí, acaba aquí, con el club Pero tendremos un episodio de más donde veremos el Mundial de 2022 Y veremos pues como cada uno de los jugadores del equipo pues va en el Mundial, ¿no? Como va desarrollándose el Mundial y hasta donde llegamos y si alguno de los jugadores del equipo pues acaba ganando el Mundial, ya lo veremos Lo primero que tenemos hoy es la Liga, tenemos la Copa y tenemos la Champions, los tres títulos en juego ¿Podríamos hacer un triple? No sé si lo vamos a hacer, no es una obligación hacerlo, ¿vale? No tenemos un equipo como para sentirnos obligados a él Simplemente vamos a competir, estamos compitiendo muy bien Y si viene, que venga Si viene un título, que venga un título Si vienen dos, que vengan dos Y si vienen los tres, que vengan Pero, de momento, la expectativa es, o el objetivo, es competir Nosotros vamos a competir Y que venga lo que tenga que venir Tenemos hoy un episodio en el que, como decía, en juego Liga, Champions y Copa En Liga quedan 12 partidos Valencia Voy a reventar algo, de verdad, tío Valencia, Real Madrid, Villarreal Eibar, Getafe, Atlético de Madrid, Granada, Málaga Aves, Sevilla, Zeta y Betis Son los partidos que nos quedan En este final de Liga Más destacados, pues los tres primeros Valencia, Madrid, Villarreal Y después tenemos a Atlético de Madrid Y a Sevilla, ¿vale? Son los cinco partidos más difíciles De estas 12 finales Que nos quedan, a falta de 12 partidos Somos líderes Veremos qué pasa En Champions, estamos en octavos de final Empatamos a uno en Turín Y tenemos la vuelta contra la Juve aquí Veremos si conseguimos pasar a cuartos o no Y por último en la Copa Pues, una final contra el Madrid No hay más, ¿no? No hay más que esa final Había parado porque me estaba poniendo malo, de verdad Qué pesadilla, tío Qué pesadilla de gente, de verdad Bueno Vamos a volver aquí Y vamos a volver con el Valencia Es el primer partido de hoy Tenemos a Sologuren Que todavía no está recuperado del todo Tenemos a Vida sancionando Y justo dos días o tres días después Tenemos el partido contra la Juventus Así que vamos a aprovechar Para hacer algún cambio Breogán, el centro de la defensa Y Puccini Bueno, Puccini puede tener altera de hecho Porque tiene que jugar sí o sí Y Sologuren que descanse Incluso lo dejaría fuera del banquillo Incluso lo dejaría fuera del banquillo Porque sabemos lo que pasa Si lo dejaría en el banquillo Va a jugar Y no Prefiero que no jodamos Prefiero que no juguemos a lo minuto Que se recupere al 100% Y que esté disponible para enfrentar a la Juve Que es un partido más importante que este de Valencia Aunque bueno Es que también nos estamos jugando a la Liga Este de Valencia No es que sea menos importante Pero bueno Me entendéis, ¿no? Puccini y Rodríguez Con ellos dos Vamos a enfrentar a Valencia En casa Y vamos a ganar 2-0 Pero que sí, Spectre Junior Y Tocarruncho Marcan los goles Nos da la victoria Tres puntos Tres puntos que Que nos siguen acercando al título, ¿eh? Nos van acercando al título Porque este de Valencia Era uno de los partidos golos Puccini Significa mucho para mí Y poder contar con más minutos Bueno Y yo que me alegro Estoy entrenando a Munitis con 30 años No sé si es buena idea Pero bueno, yo lo puedo entrenar Yo lo puedo entrenar Porque Raúl se lesionó al central El portero ya tiene 80 Diego Y Munitis Pues es el único reserva Junto con los que ya estaba entrenando Que no tenía 80 de media Con 30 años no va a subir Pero bueno Yo lo puedo entrenar Yo lo puedo entrenar Vale, la Lluve La Lluve Ojo que la Lluve No es No es poca cosa Es un partido gordo Es un partido importante Y es un partido que tenemos que ganar Un partido que tenemos que ganar el equipo Es un partido En el que nos vale Nos vale un empate a cero Nos vale un empate a cero O nos vale ganar En empate a uno Nos llevaría dos penaltis Y mirad el cansancio de verdad La Liga Parece que va a encontrar nuestra, tío La Liga, por favor Javier Tebas Javier Tebas Presidente de la Liga Es que me tendría que haber puesto Partido de Nota Valencia Mucho antes, es verdad Javier Tebas Javier Tebas Hijo Javier Tebas Por favor Hijo ¿Qué has hecho? Es que Mira cómo estábamos, tío Mira cómo está el equipo Mira cómo está el equipo, tío Con el equipo cansado Tenemos que tirar Igualmente Contra la Lluve No nos queda otra Es partido de vida o muerte Es un partido en casa Ya vimos que habíamos empatado En Turín Ganamos al París-Saint-Germain Que creo que es mejor equipo que la Lluve Tanto la Lluve Tanto la Lluve como la Vuelta Con empate a cero Estaremos en cuartos Grazing, Lluve Dos a cero Estaremos en cuartos De final Estaremos entre los ocho mejores equipos de Europa Para mí Objetivo cumplido Para mí En la Champions Objetivo cumplido Toca, Runcho y Gars Al mercado locales Nos han dado la victoria Que nos sitúa En cuartos Nos mete entre los ocho mejores de Europa Y para mí Con esto El objetivo está más que cumplido Dije que me iba a mirar la selección No he mirado la selección Bueno, ya la miraremos para el Mundial Ya la miraremos para el Mundial Tampoco hay mucho que hacer, ¿no? Simplemente pues Hacer un once suplente Y si no Pues ahora pararé un segundo Y lo haré fuera de cámara Para no perder el tiempo Para no perder el dinamismo De este episodio Y este episodio En el que hay muchas cosas en juego Incluso puede que me pase El par de selecciones Y Y nos vayamos directamente Al siguiente partido de la liga Porque si el par de selecciones Son dos amistosos, tío Son dos amistosos Que no interesan a nadie Con todo lo que tenemos ahora mismo en juego Solo quedan unos otros partidos ¿Podrá el equipo ganar el título? Tenemos que intentarlo, claro Claro, clave Muy clave Para ganar el título Este partido ahora contra el Madrid Porque ahora mismo somos primeros Pero de no ganar Podríamos perder el liderato De no ganar el partido contra el Madrid Podríamos perder el liderato El Madrid ya no es candidato A ganar la liga, ¿no? No, está a cinco puntos No está tan lejos No está tan lejos El Atlético está a un punto El Barça ahora mismo ha empatado Con un partido más Estamos ahí Es que estamos ahí, tío Es que estamos ahí Ahora el equipo Sí ha descansado Sí está Prácticamente al 100% Y está todo listo Para enfrentar al Madrid Está todo listo Para enfrentar al Madrid No ganamos al Madrid en la ida Empatamos en el Berrabeu Pero ahora en casa Tenemos que dar la cara Y si queremos ser campeones El equipo tiene que aparecer Y tenemos que ganar ¡Al Madrid en casa! Toca a Roncho que marca Ganamos al Madrid Y seguimos soñando Con ganar la liga, ¿eh? Soñamos con ganar la liga El sueño está vivo, ¿eh? El sueño está vivo Vivísimo Está vivísimo Vivísimo, vivísimo, tío Vivísimo, vivísimo Hace el entrenamiento Hace el entrenamiento Y estamos un paso más cerca De ganar la liga Estamos un paso más cerca De ganar la liga Quedan 10 partidos 10 partidos No se paran de ser campeones Bueno, 10 partidos No se paran de ser campeones En la Champions Un partido no se paran de ser campeones En Copa Y 5 partidos No se paran de ser campeones En la Champions He dicho, no 10 en liga Uno en Copa Y 5 en la Champions Es decir, estamos a 16 partidos Del triplete Estamos a 16 partidos Del triplete Los números no mienten 16 partidos son muchísimos, ¿eh? Lo digo como si fuese el mundo El tema de la selección El tema de la selección Pasando, ¿eh? Pues ojo porque hemos ganado Alemania A 0-3 Hoy alzado al doblete Un gol de Mark Bartra Y ahora lo 0-3 Alemania También hemos ganado Estados Unidos En el primer partido Y bueno, pues eso ha sido El parón de selecciones Solo habéis visto este final Y he empezado ahí Porque he visto Que hemos ganado Alemania A 0-3 Y he dicho, oye Pues es un buen resultado De cara al Mundial Pero bueno No nos interesa demasiado La selección en este momento Este parón de selecciones La verdad es que Pinta muy Pinta muy Joder de su nada Eh, 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 eh Que yo he pasado Un minuto de eso Eh, no, no, no Demons, no, no, no Por favor Por favor ¿Cuánto tiempo? Seis días Vale Vale Vamos a relajarnos Que son solo seis días Son seis días Joder Seis días se pierde Villarreal y Eibar Vamos a relajarnos Pues Pues igual no hay que relajarse Pues igual no hay que relajarse Que son dos partidos Los que se pierden Tenemos que llevar ya En cuanto a Champions Deberíamos Deberíamos El Manchester United El Manchester United De Ole Gunnar Solskjaer Solskjaer Madre mía Solskjaer Solskjaer Si algo así es Bueno City, Real Madrid Racing, Manchester United Tottenham, Liverpool Barça, Nápoles Hombre Nápoles es peor El Tottenham creo que es peor Y ya Porque los otros Madrid, Barça City, Liverpool Son bastante gordos No va a ser fácil Pero bueno Hay que intentar superar A el Manchester United En esta eliminatoria Volvemos del parón Y vuelve Solgúren cansado Madre mía tío No, no, no Mal Mal ¿Cambio a la pareja de centrales? Sí Voy a cambiar a la pareja de centrales Van a ser los dos Que descansen ahora ¿No? Sí Que descansen ellos dos ahora Y en el siguiente partida Contra Eibar Que descansen otros dos Antes de enfrentar A el Manchester United Ojo Nos enfrentamos al Villarreal Un Villarreal Al que hemos ganado ya Tres veces esta temporada Una en Liga Y dos en Copa Una de ellas con los suplentes Un Villarreal Que es un equipo top Pero contra Que no podemos fallar No hemos fallado en tres partidos No fallemos ahora ¡No fallemos ahora! ¡Tocó el cambio! ¡No fallemos ahora! ¡Tocó el cambio en el 86! ¡No fallemos ahora! ¡Tocó el cambio en el 86! Tío Tío Mira que podríamos Podríamos haber perdido La vuelta de seleccionados de Copa Tío, perfectamente Pues no Pues no Pues no Pues el partido de vuelta de liga De Villarreal Decido empatarme Con Topo el cambio en el 86 Tío Topo el cambio en el 86 Topo el cambio en el 86 Adiós al liderato Adiós al liderato Adiós al liderato Topo el cambio en el 86 Tío Manager del mes ¿Quién va a ayer del mes? Si me ha empatado el Villarreal En la última jornada ¿Quién va a ayer del mes? Ala, ala, ala No me digas que el equipo llega así Ah no, quedó un día Quedó un día Ya me estaba asustando muchísimo Topo el cambio en el 86 Tío Espero que al final de este episodio No nos acordemos De Topo el cambio en el 86 Espero que no nos tengamos que acordar De Topo el cambio en el 86 Espero, por favor Que no nos tengamos que acordar De Topo el cambio en el 86 El equipo está muerto El equipo está muerto Demon no puede jugar Solo Guren sí Voy a poner a Solo Guren Vamos a poner a Solo Guren Demon No lo voy a poner ni siquiera en el banquillo Y después hay que hacer otro cambio al menos Quitamos a... ¿A quién quitamos? Hay que dar descanso a alguien Entre Carles Por Gars O por Chino Soy de la Chino Que lo veo más cansado Topo el cambio en el 86 Y un partido ahora contra Leibar No podíamos fallar contra Villarreal Antes Hemos fallado Ya realmente no sé Es imposible Ya si Si no ganamos a Leibar Ya sería Ganamos a Leibar Y el problema no es este El problema es Cómo va a llegar el equipo ahora Para aceptar a Manchester United Ha abarcado Vida Ha abarcado Gars Doblete de tocarruncho Ya Ya en el tramo ese Antes de enfrentarnos a la Juve Ese Valencia-Juve Había poco tiempo Aquí creo que el tiempo es el mismo Que antes Creo que también es un sábado martes O Por favor Dime que es sábado miércoles Y tengo un día más de descanso No, es sábado martes, tío Por el sábado Bueno El de Champions no se va a cambiar Pero ponme el partido de Liga El viernes, tío Pero es que también hemos tenido Liga entre semanas Es que madre mía, que acumulación de partidos En ese final de marzo Principio de abril Rueda de prensa Antes de enfrentar al Manchester United De los cuartos De final de la Champions ¿Quién nos iba a decir? Que íbamos a estar aquí ¿Quién nos iba a decir? Pero estamos Estamos aquí Soñando con Con, no sé Soñando con Con competir Competimos Nosotros vamos a competir hasta el final Y hasta donde llegue Hasta donde llegue el equipo En las tres competiciones Hasta donde lleguemos Que por cierto Al final de Copa ¿Dónde está? Esto tiene que estar Madre mía, madre mía Por favor Lo que se nos viene encima Partido de vuelta contra el United Final de Copa Y Atlético Ufff Dos, tres partidos Uno en una semana Madre mía Sé que no paro de resoplar Pero es que es para resoplar Es para resoplar Porque madre mía Demo Demo está cansado Demo está bastante cansado Más que Rodríguez Creo que no Creo que no Vamos a poner a Demo Que como digo Está bastante cansado Pero es que es un partido Contra marcha y servilete Es que tenemos que ir con todo Es que hay que ir con todo Aquí no nos podemos permitir Hacer rotaciones ni nada Aquí hay que ir con todo Y si el equipo está un poco cansado Pues Pues intentaré Porque no es que se ve En el siguiente partido Pero no en este Vamos contra United Son los cuartos De final de la Champions Una Champions Que de momento Solo nos ha dado Alegrías Una Champions En la que hemos ganado Siete partidos de ocho Ganando los seis De fase de grupos Y el de vuelta Contra la Juve Empatando el otro La vuelta la tendremos En el transport En casa hay que ganar En casa hay que ganar Y lo hemos hecho Por la mínima En el 89 Después de que Bruno Fernández En el 87 Haya fallado Un penalti Pero hemos ganado Es una victoria Que nos da Una mínima ventaja Para la vuelta Porque el 1-0 Nos deja fuera Pero tenemos Esa mínima ventaja Para intentar Llegar a las semifinales Y pase lo que pase Yo estoy contento Con el equipo Porque el equipo Ha demostrado Que puede ganar Ha ganado United Después nos puede eliminar Podemos perder en la vuelta Puede eliminarnos En Manchester United Pero el equipo Ha demostrado Que está ahí Y el equipo Ha ganado un partido De cuartos en final No ha eliminado De momento Pero ha ganado Un partido de cuartos Y para mí eso Tiene un gran mérito Se nos pone El liderato Tiro Se nos acaba De poner el liderato Tiro No sé qué ha pasado Pero se nos acaba De poner el liderato Tiro El Atlético Ha empatado con el Madrid El Atlético Ha empatado con el Madrid El liderato Se nos pone el tiro Con el equipo Ahora sí Descansado Ahora sí Con el equipo Descansado Con un tripa seca Que va a jugar Porque se pierde El partido Contra United Por sanción Con un tocarruncho Que va a descansar Tocarruncho Vas a descansar Con un garas Que va a descansar Y ahí dejamos los descansos Dos jugadores rotamos Con solo dos rotaciones Vamos a enfrentar al Getafe El equipo ahora está bien físicamente Estamos viviendo momentos de tensión Momentos de alegría Y momentos en los que Si ganamos al Getafe Seremos líderes Por favor No fallamos contra el Getafe No fallamos contra el Getafe Somos líderes Ahora mismo en este momento Con 32 jornadas diputadas Somos líderes De la Liga Santander Ha marcado Demo Ha marcado Chino Ha hecho un doblete El matador Y se ha lesionado Se ha lesionado Justin Dime que es leve Dime que es leve Que viene United O que vamos allí Mejor dicho Dos semanas No, dos semanas No es leve Pero se pierde el partido De Champions Olivandos No es el momento No es el momento Valencia Club de Fútbol No es el momento No desestabilicen mi plantilla No me quieras fichar a Olivandos No, no, no No desestabilicen Valencia Por favor Valencia En pleno mes de abril No desestabilicen Por favor Por favor Está desestabilizando Absolutamente todo Vale Era una semana clave Era una semana clave Porque comenzábamos Jugándonos el liderato Y porque ahora Entra la semana clave De verdad Ese partido contra el Getafe Era clave Para entrar En lo más alto Posible En esta semana Con ese resultado Confirmamos Que entramos En lo más alto En la semana Porque entramos Líderes en Liga Con ventaja En cuartos De Champions Y bueno En la final de Copa No hay ventaja Pero bueno Entramos en la final de Copa Vale Por partes Por partes Por partes Tripa Seca no va a jugar Y tampoco lo va a hacer Justin Y ya Deja de contar Porque ahí no vamos a hacer más cambios Y el equipo ya que ha cansado El equipo yo he visto Llega cansado Llegamos cansados Llegamos cansados ¿Llega United igual de cansado? No lo sé No lo sé Lo que sí que no sé Es porque Tebas Javier Tebas Javier Tebas Qué calendario es este Me estoy jugando a la Champions Javier Tebas Y me vas a poner el partido el domingo Pónmelo el sábado Javier Tebas Pónmelo el sábado Javier Tebas Pónmelo el sábado Este partido de Jerafe No el domingo Tenedo además La final de Copa El sábado siguiente Javier Tebas Que me estoy jugando Tres competiciones En una semana Domingo, miércoles, sábado Y que miércoles Siguiendo me vuelvo Frente Atlético Los calendarios Los calendarios De la Liga A ver Por partes Recuperamos a Tocarruncho Recuperamos a Gars Y ahora Tripa Seca va fuera por sanción Y Justin por lesión No hay más Creo que sin Justin se nos cae Creo que sin Justin se nos cae Sigamos soñando No sé si Bueno No sé Ahora mismo estamos viviendo un sueño Estamos viviendo un sueño En el que estamos A Cuatro partidos en Champions De ganar las Champions A seis partidos de Liga De ser campeones de Liga Y a la final de Copa De ser campeones de Copa Es decir Ahora mismo estamos viviendo un sueño En el que estamos a once partidos De ganar el triplente Por favor Equipo Sigamos soñando Manchester United Racing En Old Trafford En el teatro de los sueños Seguimos soñando Un partido más Porque seguimos vivos en la Champions Seguimos Y estaremos en seis finales Entre los cuatro mejores equipos de Europa ¿Qué otro lugar para soñar? Que el teatro de los sueños Que Old Trafford Estamos a diez Diez partidos Lo podemos contar con los dedos De dos manos A diez A diez partidos Del triplete A diez partidos del triplete Y el primer título Que vamos a tener en juego Viene ya Viene ya Porque el siguiente partido Pone en juego la Copa del Rey El siguiente partido Pone en juego la Copa del Rey Dejad de destabil De destabilizar mi plantilla No, no, no El Madrid desestabilizando la plantilla El Madrid Nuestro rival en la final de Copa Desestabilizando la plantilla Intentando fichar a Rebando No se pueden bloquear ofertas Te voy a pedir 200 millones Te voy a pedir 200 millones El Madrid que se ha entretenido ahí Que se ha entretenido Olivarnos No tengan la cabeza en el Madrid No tengan la cabeza en el Madrid Olivarnos que he jugado a la final de Copa Contra ellos Olivarnos Centrado Centrado en lo que viene ahora Porque tenemos el juego a la final de Copa Y porque voy a simular una final Voy a simular una final Por primera vez en mucho tiempo Voy a simular una final No se si habréis visto Bueno En el final de la novena temporada de Madrid También simuló una final Pero Pero no es lo mismo simularla con un Madrid Que es el mejor equipo de historia Y del juego en ese momento A simularla con nuestro Racing Contra el Madrid Precisamente No es lo mismo Ni mucho menos Son situaciones bastante diferentes Tenemos el juego a la final de Copa El equipo viene como viene Pero el Madrid ha jugado el mismo día que nosotros El Madrid tiene que tener el mismo cansancio que nosotros Porque ha jugado el mismo día que nosotros Justin No va a poder jugar Si va a hacer la tripa seca Que llega en perfectas condiciones para este partido Y es que creo que es una final Yo creo que no es momento de derrotar Por muy cansados que puedan estar los jugadores Creo que es momento de ir con todos De que nuestros titulares Vayan con todas Y si vamos a ver Vamos a ver porque Esta es el juego a la final de la Copa del Rey La Copa del Rey De Carles Que ha marcado 3 goles De Spectre Junior Que ha marcado también 3 De Reinier Jesús En el Madrid Con 4 goles Es la Copa de De los suplentes De las Mini rotaciones En la Copa Es el momento en el que empezamos a hacer Pequeñas variaciones En el once Ese momento Hemos ganado a Sporting A Betis A la VES Hemos ganado al Villarreal Por 6 a 1 en el global En las seis finales Un Villarreal que después El Liga nos ha jodido Pero bueno Hemos ganado al Villarreal en la Copa Por 6 a 1 global Y nos vamos a enfrentar A un Real Madrid Un Real Madrid Al que Empatamos en el Bernabéu Y al que ganamos en casa Un Madrid Que no nos ha ganado Esta temporada Un Madrid Que no nos ha ganado Esta temporada Llevamos contra Madrid Una victoria Y un empate Por favor No quiero que esta sea La primera derrota No quiero que esta sea Una derrota Racing Real Madrid Primero de los tres títulos En juego El Tortuga en portería Racing Real Madrid Vamos a por todas Final de la Copa de Rey Y ganamos a la Copa Joder Y ganamos la Copa tío Y ganamos la Copa Del Rey Con Reinier Marcando Me da igual que marque Reinier Me da igual A quien le importa que marque Reinier A mi me importa que marque Chino Que marque Petri Junior Como no va el capitán Yo ahí Marcando goles Y demostrando Porque soy el delantero titular del equipo 2 a 1 Gano con la Copa del Rey Estoy emocionado Estoy emocionado ¿Sabes por qué? Porque estoy aquí celebrándolo Por juego alto Porque es que no es lo mismo Tío Es que Con el Madrid Es lo que muchos decís Con el Madrid habíamos perdido esta emoción Esta emoción que estamos ganando ahora Que estamos teniendo ahora Con el Madrid habíamos perdido esta emoción Tío Habíamos perdido esta emoción porque ganábamos siempre Pero con este equipo no ganábamos siempre Con este equipo Que creo que es peor Que el Madrid Hemos ganado el Madrid Hemos ganado el Madrid a la Copa del Rey Y sumamos El primer título de los 3 que pueden venir Ojo Ahora mismo A 9 partidos del triplete Ahora mismo Espérate A 9 He dicho antes que estábamos a 10 Deberíamos estar a 9 Pero he visto que me quedan 7 partidos de liga Más 3 en Champions Bueno Pues ahora estamos a 10 Antes nos dábamos a 10 No he contado yo bien Bueno Estamos a 10 partidos ahora Porque ganan 7 de liga Más 6 finales de Champions De final Bueno pues eso Pues eso Yo por lo que sea antes Pues no he contado bien A 10 Estamos a 10 Antes nos dábamos a 10 Ahora sí estamos a 10 Bueno realmente Si gana el Atlético este partido Estamos a 9 No he dicho ninguna mentira No 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 he dicho antes ninguna mentira Si ganamos el Atlético Estamos a 9 Porque a veces Si también vamos a ganar un partido menos Porque esa ventaja Haría que pudiese ganar la liga Un partido antes Bueno A ver A ver Porque venimos una semana Nos estábamos jugando el liderato Contra el Getafe Hemos ganado el partido Y nos hemos puesto líderes Nos estábamos jugando la Champions Contra la United Hemos empatado en el teatro de los sueños Y nos hemos metido En finales de la Champions Y hemos jugado Contra el Javier Madrid La final de la Copa del Rey Y hemos ganado la final de la Copa del Rey Y por tanto la Copa del Rey Bien Al Atlético de Madrid Tripa Seca se pierde el partido por la sanción Justin sigue lesionado Justin se ha perdido Los 3 partidos clave Los 3 partidos clave se los ha perdido SJ en el centro del campo Con la sanción de Tripa Seca Que ha sido expulsado con Roja Directa Justin se pierde el partido por la sanción No va a hacer ningún cambio más Porque esto es una maldita final por la liga Esto es una final por la liga 32 partidos 85 puntos suman Al Atlético de Madrid 31 partidos 83 sumamos nosotros Tenemos que ganar Tenemos que ganar Y tenemos que hacerlo ya Jugamos contra el Atlético En casa Y el único resultado Que nos perjudicaría claramente Es una derrota Si no perdemos Si no perdemos La liga estará cerca Racing Atlético En casa Empate No hemos conseguido ganar Al Atlético de Madrid No hemos conseguido ganar Al Atlético de Madrid Hostia No había contado con el Barça No había contado Con el Barça No había contado Con el Barça Vale No dependemos de nosotros mismos Para ser campeones A falta de 6 partidos 5 para el Barça No dependemos de nosotros mismos Para ser campeones El Barça Puede ser campeón Un Barça Al que me voy a enfrentar En la Champions No me voy a poner todavía A mirar calendario Vale Todavía no me voy a poner A mirar calendario Pero en las últimas jornadas Lo haremos Viendo mi calendario Creo que vamos a ganar Todos los partidos Que nos quedan Habrá que ver El del Barça Y las opciones que hay Aquí hay que hacer rotaciones ya Tripaseca que entre Que se deje ya de tonterías En el atrás izquierdo Va a entrar Torres Y hay que hacer un cambio Hay que hacer un cambio Pues no sé dónde Si en la defensa No sé si en la defensa Pero es que Después de este partido Viene el Barça Después de este partido Jugamos las finales De la Champions Contra el Barça Voy a quitar a la Gars Creo Voy a quitar a la Gars Tiparía solo Guren Pero Creo que es mejor Refrescar dentro del campo Que la defensa Donde ya vamos a refrescar Con Torres Justin Ni lo he mirado Justin sigue fuera ¿No eran 6 días? Ah no joder No eran 6 días Tío eran 2 semanas 6 días era otro tío Eran 2 semanas Joder Bueno pues partido Contra Granada En el Flamante Los Cármenes Granada Racing Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No la liemos No la liamos 1-3 Gol de Torres Gol de Tocarruncho Gol de Spectre Junior Del Barça No sabemos nada Prefiero no saber nada Prefiero no saber nada Prefiero no saber nada Del Barça Ahora mismo A dos partidos De la final de la Champions Despedirme a Serie Jugando a la final de la Champions Dejaría a la Serie Aquí en el tope Dejaría a la Serie Aquí en el tope Munitis con 30 años Sube de media Espectacular Munitis Espectacular eh Munitis Brutal El Barça El Barça El Barça Antes de mirar la formación El equipo está Físicamente Tocado Físicamente tocado Pero el Barça tiene que estar Igual de tocado Porque ha jugado Los mismos partidos que yo Quitando la final de copa Que no ha jugado Pero En el fin de semana ese Que no ha jugado final de copa Ha jugado partido de liga Por eso tiene un partido de liga Más que nosotros Entonces No sé quién va a estar cansado Pero el del Barça Tiene que estar igual No creo que los jugadores Del Barça Sean Más resistentes Que los míos Vale A ver Primero Los titulares que vuelvan A su sitio Gars Vuelve Da Panzer Vuelve Y ahora Y ahora nada Es que cambios lo voy a hacer Cambios si acaso Al en el siguiente partido En este no voy a hacer Es que en este no voy a hacer Llegarán jugadores cansados Pero es que son los mejores Y tienen que estar aquí Tienen que estar aquí Barça Racing En el Camp Nou Esta temporada Hemos ganado al Barça En el Camp Nou Hemos empatado en casa Si repetimos ese doble resultado En esta eliminatoria Estaremos en la final Barça Racing En el Camp Nou Clave marcar un gol Clave marcar un gol En el Camp Nou Clave marcar un gol Y marcamos dos Y marcamos dos Con Demon Con el matador Uno, dos Ganamos en el Camp Nou Y este resultado De verdad De las tres eliminatorias Octavos, cuartos y semifinales El mejor resultado ha sido este El mejor resultado ha sido este Porque el primer partido Empezamos uno a uno Fuera de casa En la primera eliminatoria Que bueno Era un resultado válido Hasta 100 puntos En la segunda En la segunda eliminatoria Ganamos dos a uno Pero era en casa Y aquí ha sido una victoria Por uno a dos Fuera Ese es el mejor resultado Que mejor seguido Bueno, a ver El Barça El Barça me saca cuatro puntos En Liga Vale, me saca cuatro puntos En Liga Con un partido más Quedan cuatro jornadas Vamos a ir echando un ojo Porque Porque a ver A ver que le queda al Barça Vamos a ver Si realmente tenemos Alguna opción o no Al Barça le quedan cuatro partidos Queda nada en casa Levante fuera Clásico contra el Madrid Vale 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 Es ese partido Y Villarreal En la última jornada Villarreal también Podría quitar puntos Pero El partido es ese El partido es ese Es el clásico contra el Madrid Pues habrá que estar muy atentos A esa jornada Muy muy atentos Habrá que estar a esa jornada Bueno Partido ahora contra No sé contra quién jugamos Pero Rotaciones Cambios Joshin vuelve Joshin vuelve Por cierto Antes estábamos poniendo Tres suplentes Porque estaba el Tortuga Me acabo de dar cuenta Bueno Preoban Que se logren en descanso un poco Y antes ha descansado Gars Pero Me parece que no está descansado Gars Que ha descansado antes Hijo Me parece que no ha descansado antes Eh Damos descanso a Chino Vamos a ver Descanso a Chino Que juegue el Cardes otra vez Eh Bueno Un par de jugadores que descansen Que Y que tengan 100% para enfrentar al Barça Y en la liga Esperar un milagro Esperar un favor del Madrid Gracias Málaga No fallamos Eh No fallamos No fallamos No, no Vale Si me parece que el Cardes Toca el Runcho Está esto Está esto ahora mismo en el top Está esto ahora mismo Eh En el top más absoluto Está en el top más absoluto Vale Hay varios días hasta enfrentar al Barça Eh Huguito No sé si Huguito Es la mejor opción Para entrenar No sé si Huguito Eres la mejor opción Voy a entrenar al Carles Porque lo estoy usando bastante Para Enrotar el centro del campo Que suba un poquito más a media Suba un poquito más a media Venga, sí Sevilla sube Venga, venga, venga Ritmo, ritmo Ritmo, ritmo Venga, va Hay que darle, hay que darle Hay que darle Que lo que viene Que lo que viene es gordo Sábado, miércoles Por fin una combinación favorable Con descanso suficiente Para afrontar el partido de la Champions Muchas gracias Eresports No costaba tanto, eh Roberto Arnaiz No sé qué Premio al manager del mes Gracias Por ese manager del mes Este mes Más merecido que el anterior Eh Vale El Barça El Barça Artur marca 3 Y se lleva el balón Pero bueno ¿Cómo que Artur marca 3, tío? ¿Cómo que Artur marca 3? ¿Cómo que Artur marca 3? Rueda de prensa Vuelta de las semifinales De la Champions Estamos compitiendo en la Liga Pero este es el partido Más importante de la temporada Hasta este momento Porque en caso de pasar la eliminatoria Ese partido más importante Será la final de la Champions Pero hasta este momento El partido más importante De la temporada Jugamos Contra el Barça Un equipo contra el que También nos estamos jugando En este momento La Liga Vale, el descanso El descanso ha venido bien El descanso ha venido bien No está el equipo al 100% Pero bueno Está bastante bien Tocarlo un poco cansado Gars Tripa seca Demon Mira también ligeramente Peter Jr Casi nada Pero está Está bien El descanso ha venido bien Ha venido bien La fresca del central Y el centro del campo Y vamos 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 a por la final de la Champions ¿Qué resultado se tendría que dar Para quedar fuera? Pues que el Barça me ganase Por 0-2 El Barça me tendría que ganar 0-2 Para eliminarnos En esta vuelta De las semifinales De la UEFA Champions Racing Barcelona A un paso de la final Estamos en la final Estamos en la final El Barça ha ido ganando 0-1 El gol de Gars Ni siquiera hacía falta Porque 0-1 Nos habría clasificado Y estamos en la final De la Champions Tío Wow, increíble 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 Espectacular Espectacular Estaremos en la final De la Champions Estaremos en la final De la Champions Tío Wow, tío En la final de la Champions Tío La maldita final De la Champions Tío Pulmón Pulmón No es el momento De quejarse Que acabamos de clasificarnos Para la final de la Champions Pulmón No es el momento De ponerse a quejarse Aquí Uno de los minutos Por favor Pulmón No le dije bien Los momentos Pulmón No le dije bien los momentos A ver Vale Objetivo Hemos cumplido Dos de los tres objetivos De momento Ganar la final de Copa Y meterlos en la final De la Champions Todavía no hemos cumplido El objetivo final Que es ganar la Champions Porque es lo último ya Porque ahora Viene el tercero De los objetivos Que es ganar la Liga La Liga ahora mismo Está complicada Dependemos de un favor Del Madrid O del Villarreal Se va a dar ese favor Hay que verlo Hay que verlo eso Tocaruncho va a entrar Bueno va a descansar Esta jornada También va a descansar Gals en el centro del campo Ahora vamos a hacer Un par de rotaciones Para enfrentar a Deportivo A la vez Y creo que el partido Aquí ya Pues casi que viene Un partido por semana Casi casi que viene Un partido por semana Bueno Yo tengo que jugar Un partido más Ojo a eso Yo tengo que jugar Un partido más Bueno A ver Raffi No fallemos El pendijo Roza No fallamos 0-4 Dripaseca lesionado No importa Chino, Carles, Matadores Pestre Junior Todo marcado El mandador falla El penalti también No pasa nada No pasa nada Que falles cuando goleamos Claro ¿Qué ha pasado por aquí? Pues nada nuevo El Barça ha jugado su partido Y ha ganado Vale La jornada Clave Es esta que viene ahora La jornada clave Es esta que viene ahora Lesionado un jugador No sé quién No sé quién ¿Quién se ha lesionado, tío? No empecemos, por favor ¿Quién se ha lesionado? No, no, no No sé quién se ha lesionado ¿Quién se ha lesionado? Tripaseca Siete semanas No me hagas esto Esports No me hagas esto No me hagas esto Siete semanas fuera Tripaseca Una pena, tío Tripaseca Te vas a perder el final de temporada Tío Una pena, tío Una pena De verdad Una pena Recuperamos a los titulares En sus posiciones Y avanzamos hasta el siguiente partido Quiero mirar el calendario Porque sé que nos queda el Sevilla Sevilla-Celtas-Betis Creo que nos queda Y no sé si uno más No, no Sevilla-Celtas-Betis Son los tres últimos partidos Sevilla por aquí Entre medias Celta-Betis Y el City en la final de la Champions El City en la final de la Champions Vale, Sevilla Ese partido más duro que nos queda Eso teniendo clarísimo Es un partido de vida o muerte No voy a hacer rotaciones en este partido No voy a hacer rotaciones en este partido Porque ese partido más difícil que nos queda Ganando este Ganando este A ver Racing-Sevilla Racing-Sevilla Tocaruncho-Marca Marca-Chino Tocaruncho-Selecione también Espero que sea leve Y nos quedan dos partidos No dependemos de nosotros mismos Pero nos quedan dos partidos 96 puntos Dije que si llegábamos a 100 Yo estaría satisfecho con la temporada Podemos llegar a 102 Podemos llegar a 102 No solo podemos llegar a 102 Es que estamos invictos, ¿no? ¿Estamos invictos? Es que estamos invictos Es que estamos invictos Vale, lo de Williams ha sido dos días Rueda de prensa antes de enfrentar a Celta ¿Qué me quieres preguntar? Lo equipo no ha dejado avanzar Es que han puesto la UEFA Champions League ¿Pero qué? ¿Qué UEFA Champions League? Si estamos a un mundo del líder ¿Ha faltado dos jornadas? Si estamos luchando por ganar la liga ¿Qué UEFA Champions League? Si ya estamos clasificados, ¿no? Yo creo que ya estaremos clasificados De sobra Las preguntas que hace, tío Estaremos clasificados ya de sobra, tío Claro que estamos clasificados Si le saco 30 puntos al Valencia ¿Qué me estás contando? Si le saco 30 puntos al Valencia ¿Qué pregunta es esta de la Champions League? Bueno, a ver Llega el momento clave A ver, voy a quitarlo a tocar a Ancho Porque está tocado Por esa lesión que ha tenido A jugar el Dio otra vez Y Bancho ha jugado Tío, voy a poner a Bancho Os explico Voy a poner a Ivancho Porque parece que Tocaruncho tiene menos resistencia Que el Matador, ¿no? 85 Y 78 Efectivamente Tocaruncho tiene menos resistencia Que el Matador Y está Ivancho Que no juega nunca Porque estoy quitando siempre Tocaruncho Que está más cansado Así que voy a poner a Ivancho En banda izquierda Y, bueno A ver, Ivancho No vaya a salir ahora Ganemos al Celta en Malay Dos, por favor Y sobre todo Necesitamos el Milano No veo nada ahí del Madrid No veo nada del partido de Madrid Del Barça Petra y Union Ha marcado un gol Gars Dos El Matador ha fallado Un Benanti Y el Barça Y el Barça Ha perdido Ha empatado Lo que sea Somos líderes Vale Vale, me dio solo 40 minutos Y más El Betis en casa El Betis en casa 99 puntos El Betis en casa 99 puntos El Betis en casa 99 puntos Todos ahora mismo Con eso en la cabeza, ¿no? El Betis en casa 99 puntos El Betis en casa 99 puntos Tocaruncho vuelve Y en el último partido De Liga El Betis en casa 99 puntos Por favor Todos ahora mismo en estar El Betis en casa 99 puntos O sea, Daniel Olmo ¿Qué ha pasado? Daniel Olmo Has explotado, ¿eh? Joder, Daniel Olmo Ha explotado Pero de qué forma ¿Quién dejó fuera? Es que Asensio Tiene mucho gol, tío No quiero dejar Asensio fuera Eh... Recuerde que Dejar Asensio fuera Es que no quiero Prove que Dejar Asensio fuera Si me quiero llevar A mis jugadores Tengo que dejar Asensio fuera Asensio, lo siento Pero No, no, no No te queda fuera No te queda fuera Me llevo Daniel Olmo Ah, que no me puedo llevar A tripa seca Ah Pues habrá que llevar Sabasco de Llorente Vale La selección ahora No me interesa La selección ya la veremos Habrá un episodio Para el Mundial Yo lo que quiero ver ahora Es... ¿Qué pasa aquí? Yo lo que quiero ver Lo que pasa aquí ahora Adán Galeano Adán Galeano Estoy a dos partidos De triplete Y vas a venir a decirme Que te quieres ir Vete, vete Corre, vete Vete ¿Crees que tengo alguna preocupación Yo ahora mismo En Adán Galeano? ¿Quién es Adán Galeano? ¿Quién es Adán Galeano? Ojo Que me preguntaban antes Bueno, se quedó la tante A ver qué me preguntaban ahora Que me estoy jugando a la Liga Y que estoy primero Un triunfo en el último partido Os haría el título ¿Cómo vais a confiar Antes de ser en cuenta? No tengo dudas Nos llevaremos el título Hay que ir confiados Hay que ir confiados Vamos a enfrentarnos A un Betis Al que ya hemos ganado Dos veces En Copa Y en Liga Es que no me tiene que dar problemas El Betis El Betis es un equipo De la mitad bajada De la tabla, creo Diría que es de la mitad De la mitad bajada De la tabla Si no ganamos este partido No sé qué puede pasar No sé qué puede pasar Igual dejo el canal Igual dejo el canal Si no lo ganamos este partido Racing-Betis Con la Liga en juego El Betis en casa Y 99 puntos El Betis en casa 99 puntos Y ganamos 2-0 Somos campeones de Liga Increíble, tío Qué temporada Campeones de Liga Campeones de Copa Y en la final de la Champions Dije que no iba a jugar Ningún partido en esta serie Para no alterar las estadísticas Pero, ¿de verdad? ¿Queréis que me arriesgue Con una simulación A perder la final de la Champions? ¿De verdad? ¿Alguien está pensando realmente En que me la voy a jugar A una simulación A la final de la Champions Podrían hacer un triplete En una temporada Completamente histórica Pues no Voy a jugar el partido Vamos a ver A nuestros jugadores en acción Por primera vez Por primera vez Vamos a ver Un partido De nuestro equipo De suscriptores Y va a ser Ni más ni menos Que una final de la Champions Contra el Manchester City Después De ganar la Liga Con 102 puntos Y de ganar La final de Copa del Madrid En simulación Os pregunto ¿Hay un final mejor Para esta serie? No, no, no Pregunta seria Seria Pero, pero, pero Completamente seria ¿Hay un final mejor Para esta serie? No, no hay Yo creo que no lo hay Yo creo que claramente No lo hay No lo hay Vamos a enfrentarnos a City En la final de la Champions El único titular Que se cae Es Trimaseca Por esa lesión Que han tenido Pero el resto Será El 11 titular Que prácticamente ha sido Quitando Solo Wurren Eh, no Solo Wurren fue El que entró Por Pulmón No sé Pulmón es el único Titular que se ha caído Jugamos en el Arena Aufsalk La final de la Champions Contra el Manchester City Y como ya sabéis Jugaré el partido Al final Os enseñaré Las mejores jugadas De este De esta final de la Champions De locura De segunda división A la gloria A una final de la Champions Y a estar A un partido De conseguir Un triplete Vamos con nuestro Racing Con nuestros jugadores Con estas leyendas absolutas A enfrentarnos al Manchester City Vemos ahí a nuestros jugadores Que, que, que locura Especta a Junior Vemos por ahí a Justin Demon por ahí Todos, todos los titulares Todos conocemos el 11 titular ¿No? De memoria Deberíamos haber el 11 titular Con vida Con Demon Solo Wurren Con Eh No, con la Panzer Con la Panzer Con el tripaseca que se ha caído Juega a SJ Gars Y Chino en los interiores Toca a Runcho En una banda Tenemos En la otra Al Matador Y Spectre Junior en punta Un equipo De leyenda Aquí lo vemos a todos Escuchando el hino de la Champions Y pudiendo conseguir La, la, la La primera Champions De La primera Champions La primera Champions De Racing de Santander La primera Champions Del S de Spectres Hemos pasado De estar compitiendo en segunda A estar jugando Al final De la voz del Champions League Tenemos aquí al capitán Pedro Junior A tope Para este partido Para este histórico partido Contra Manchester City Lo voy a jugar Lo voy a ganar Y os enseñaré Los voces Acabó el partido Y como no podía ser De otra forma Ganamos La final de la Champions 5-0 Al Manchester City En la final Una final Que no ha sido Tan Tan El juego No ha sido Tan Tan vasto Tan abultado Como al final Ha sido el resultado Un 5-0 Creo que no No se ha visto Eso reflejado en el campo Pero bueno Da igual Hemos ganado 5 goles Tampoco me voy a quejar ¿No? Somos campeones de la Champions Hemos ganado el triplete Y la serie acaba Por todo lo alto Vamos a ver Al capitán De levantar el título Hat-trick de Spectre Junior Un doblete de Toca-Runcho En esta finalísima Llevemos la Champions Hemos ganado la Champions Hemos ganado la Champions Ya solo lo he hecho De llegar al final Es un mérito tremendo Hemos eliminado A Juventus A Manchester United Y al Barça Juventus Manchester United Y al Barça En eliminatorias Y al PSG Que le hemos ganado Los dos partidos A los hace de grupos Ojo a la Champions Que hemos hecho Ojo a la Champions Que hemos hecho Que ha sido brutal Y ahí vemos Como levantamos La Copa de Europa Levantamos la Champions Y nada Pues hemos ganado el triplete Pues hemos ganado el triplete Tío Brutal Brutal Momento histórico Pues claro Momento completamente histórico Claro que sí Aquí vemos la primera ocasión Una jugada entre Garz y Chino Que acababa con ese disparo de Garz Que se iba desviado El primer gol del partido Que va a llegar aquí En esta jugada Mirad el huecazo Que tenía el Manchester City En su lateral derecho Toca-Runcho Que ha entrado Completamente solo Y que ha marcado El primer gol del partido Tirando esa rosquita Al palo largo Y va a acabar La primera parte También en este contraataque El matador Que llegaba muy bien Por banda derecha Ponía centro-raso Para tocar Roncho Que llegaba y empujaba Abrazar el segundo gol Nos íbamos Desde atrás Desde atrás Y daba el pase a Spectre Jr. Para que simplemente Se empujase Y consiguiese marcar El cuarto gol Como está tranquila Aquí veis Pierna izquierda Y marcaba el cuarto Y para terminar Pues otro contraataque Ya en el minuto 82 del partido Con el City Y volcaba el ataque Toca-Runcho Que se la iba a regalar A estos 3 junios Para hacer el hat-trick Y marcar el quinto gol Que ya Bueno El partido estaba sentenciado Pero se sentenciaba más todavía 59% de posesión De Manchester City 59% de posesión De Manchester City Ahí lo dejo Entrevistamos partido Última entrevistamos partido De la serie A no ser que lleguemos A la final del mundial Y la juguemos también Pero bueno En principio será esta la última Y nada Pues la serie La serie acaba aquí La serie acaba aquí Os juro Os juro He grabado La temporada entera hoy Os juro Que no pensaba Ni de coña Que fuésemos a ganar El triplete Pero es que Ni se me ha pasado Por la cabeza Ganar el triplete Es que veía difícil Es que Veía a lo mejor Posible ganar la copa Veía a lo mejor Una posibilidad De ganar la copa Pero no veía Posibilidades de ganar Ni la liga Ni la Champions Y hemos ganado la liga Con 102 puntos Y hemos ganado la Champions Y hemos ganado la Champions Jugando la final Vale Igual en simulación No habríamos ganado No lo sé No lo sé No lo vamos a poder comprobar Porque no voy a hacer No he hecho ningún guardado Pero la temporada es histórica La temporada es histórica Y vamos a acabar ya este vídeo Que se va a ir a 50 minutos Viendo los números De esta Tercera y última temporada 61 partidos 52 victorias 8 empates Y tan solo una derrota Tan solo una derrota En toda la temporada Y es del torneo de pretemporada Esperad Es que esa derrota Es del torneo de pretemporada Es que no hemos perdido en Copa No hemos perdido en Champions Y no hemos perdido en Liga Y hemos hecho una Liga Invictos Espérate Espérate No, no, no Parate Parate un momento Parate un momento Acabamos de conseguir ¿Hemos ganado a Liga Invictos? Hostia Es que claro Pensando en la Champions En el triplete O sea que Sí, sí, sí Todo muy bien Y hemos ganado a Liga Invictos Acabamos de conseguir algo Que no hemos conseguido En nueve temporadas Temporadas con el Madrid Estamos diciendo que he conseguido algo Que no he conseguido En nueve temporadas con el Madrid Porque creo que sí No hemos ganado a Liga Invictos Hemos ganado con la maldita Liga Invictos Por suerte no nos hemos tenido que acordar Del gol de Cambi en el 86 102 puntos en Liga Bueno, es que es brutal Bruta en la temporada Bueno, el resto de números de la temporada Bueno, pues Hemos ganado tres títulos Cuatro premios a Manager del Mes Seguramente Manager del Año también Eh... No sé O no, no sé No parece que tenga Manager del Año Pero No sé cuándo se da eso tampoco Igual se da más adelante No lo sé Eh... Bueno, pues Temporada completamente histórica Vamos a ver las estadísticas De nuestros jugadores Y el siguiente episodio Pues será El Mundial con la Selección Española Y todos contentos Y todos contentos Bueno, jugadores sin debutar Diego, lo siento Diego, lo siento No ha debutado Quizá uno de los partidos esos Que yo tiene estado lesionando Podrías haber jugado Raúl, que lo puse a jugar un partido Y se lesionó cuatro meses Ubito tampoco ha debutado Bueno, una pena Una pena que no hayáis debutado En esta temporada histórica Sevitas tampoco ha jugado Es que tampoco ha habido muchas lesiones No ha sido una temporada de muchas lesiones A mí tampoco ha jugado Lo siento Lo siento Y Municius sí Municius ha jugado y ha marcado gol Oliván Nuss ha jugado 44 partidos La mayoría del suplente No ha marcado ningún gol Bueno, los que más han jugado La Panza y Spectre Junior con 58 El matador 57 En cuanto a goles Tocarruncho Pichichi del equipo 37 goles 37 goles Tocarruncho Máximo goleador del equipo Bastante por delante De Spectre Junior y de Gars 26 y 25 Especialmente 17 goles para Chino En la pista Muy goleadores 32 goles La pareja de interiores del equipo Y después 12 goles también Para el matador 7 goles para vida El lateral Tenemos un 5 goles central No está mal No son malos números Y en cuanto a asistencias Pues 17 para Chino 14 para Gars 12 para Tocarruncho Llega a 6 Un poco menos La Panza y Tripa Seca Pues tenemos 3 jugadores Que han llegado a doble figuras 3 jugadores que han llegado A doble figuras Chino Gars Y Tocarruncho Temporada increíble Para ellos Y temporada increíble En general para todos Para todos Para todos Incluso los que no habéis debutado Habéis estado ahí Oye Habéis hecho vuestros entrenamientos Habéis subido de media Y bueno Algún día habíais tenido Vuestra oportunidad Si hubiesemos hecho Una cuarta temporada Que no vamos a hacer Yo juego este vídeo por aquí Que ya es larguísimo Es una locura Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Igual lo divido en dos Igual lo divido en dos Porque se ha ido a 51 minutos Puede que Puede que ponga una publicación Puede que ponga una publicación Preguntando Bueno Espero que os haya gustado este episodio No sé si ha sido Un episodio o dos Si no lo habré dividido en dos Pero sé que Ha sido una serie Corta Pero muy intensa Corta pero muy intensa La primera temporada Consiguiendo el ascenso Y la segunda Clasificándonos para la Champions De forma inesperada Y en la tercera Con un triplete Con un maldito triplete Increíble Espero que os haya gustado Los episodios de este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Dentro de poco Pues con el Mundial Mundial con la selección española Y viendo por supuesto A resto de selecciones A ver qué tal les va Adiós No lejos de tus Y Chau ¡Gracias!